¡Buenos días, princesa! ¡Buenos días, princesa! ¡Sentados a la sombra de una guerra santa! ¡Donde la vida pasa con compas y alabanza! Viviendo en el abismo ya que nada puede ser y mal Así que roto las cadenas que me atapan al dolor y a la pena Si hasta el cementerio lo ve de brotar Si hasta el amor regresa un alma rota Si vuelve a amanecer Hago de mi sonrisa disidencia Que no hay mal y ahora ofensa ¿A quién quieres verte perder? ¡Eh! 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 Te dije compañera que la vida es bella Que si miramos a la misma estrella Nos encontramos los dos ¡Oh! 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 Te dije compañera que la vida es bella Que si miramos a la misma estrella ¡Nos encontramos tú y yo! ¡Eh! ¡Bájale! Porque había un punto ya no lo voy a hacer, ¿vale? Yo pinto color a la guerra Soy un refugiado que sigue en su tierra Invento una vida normal construyendo desde la miseria Soy Siria y soy Palestina Soy un gaditano que vive en la ruina Soy cualquier humano que resumiera Y su celiza con el alma ¡Eh! 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 Te dije compañera que la vida es bella Que si miramos a la misma estrella Nos encontramos los dos Te dije compañera que la vida es bella Que si miramos a la misma estrella Te dije compañera que la vida es bella Te dije compañera que la vida es bella